Con diversos actos, la Fundación Nido para Ángeles celebró el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. En la actividad deshubo presente la primera dama, Cándida Montilla de Medina, quien se comprometió a apoyar a la institución en la adquisición del medicamento toxina botulímica para tratar la espaciosidad de los pacientes. Cornelia Mota se encuentra en la institución y nos cuenta detalles. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. La primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina, junto a la directora de la Fundación Nido para Ángeles, realizaron un recorrido por la institución donde Montilla de Medina pudo observar las habilidades adquiridas por estos niños con parálisis cerebral. Claro, me callan bien yo. Y te quieren mucho, que es lo más importante. Claro, me quieren mucho, muchísimo. Yo creo que eso es un paso importante. Es verdad que es costosa, pero nada es imposible. Imposible que no tenerlo. Si tenemos un centro y una fundación como esta, pues vemos que los sueños se hacen realidad. Y lo que tenemos es que introducir la pasión y sobre todo la fe de que todo se puede lograr. Incluir a todos, de que la diversidad sea un tema social, no solo visto para discapacidad, sino un tema de inclusión, de reconocimiento al demás, de derechos. Y así que estamos felices, con la mejor cara de que lo que hemos trabajado y lo que hemos hecho, pues tiene ya resultados. Montilla de Medina se comprometió además a facilitar a esta institución el medicamento toxina botalínica, cuyo costo en el mercado es de unos 500 dólares por frascos. Que aplicando en determinados lugares muy precisos, los músculos tienden a extenderse. Tal vez se entienda mejor, porque es lo que se aplica a nivel cosmético, muchas personas para lucir, su expresión muy... Pero en niños con parálisis cerebral y en otras también discapacidades, que hay contractura muscular, en manos muy expertas, es uno de los tratamientos más novedosos que hay, con la finalidad de que aplicándolo, el músculo que está contracturado comience a relajarse. Concluido el acto, el Grupo Teatral de la Fundación realizó una obra narrando la vida de la primera dama. Además, Montilla de Medina recibió una placa de reconocimiento por sus aportes a esta causa. Actualmente, la Fundación Nido para Ángeles alberga unos 106 niños con parálisis cerebral, quienes reciben siete tipos de terapias diferentes. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Cornelia. Definitivamente una gran labor de la Fundación Nido para Ángeles.